Soy Carmen Rodríguez, profesora del área de gráficas y directora del proyecto Grabado sobre Ruedas. Los quiero invitar a participar en la convocatoria para Grabado sobre Ruedas 5. El tema que vamos a trabajar en esta quinta versión de Grabado sobre Ruedas es Colombia. Y Colombia es un tema sumamente amplio porque podemos hablar de fauna, de flora, de cosas maravillosas, de territorio, pero también podemos hablar de masacres, de corrupción, de desplazamiento. Esta convocatoria está abierta para profesores, estudiantes y egresados de la Universidad de los Andes y para estudiantes inscritos en el 2019 en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Estará abierta la convocatoria del 16 de marzo al 18 de mayo. La entrega de los sobres cerrados debe hacerse en la Universidad de los Andes con Beatriz Garzón y en la Universidad Distrital con Carlos Ángel en los horarios de atención al estudiante. Los invito a participar en esta versión de Grabado sobre Ruedas. La convocatoria se cierra el 18 de mayo. Gracias. 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 Gracias.